mmm... Ojo el Megalodon A ver yo os vigilo, si hay o no Hey! hay un Megalodon hay Megalodon 2, 2, 2, se estan acercando Bueno, no quiero que nadie se muera ¿O no siguen Roblox? eeeeeem Pero solo como... ¡Qué poooootra! nooo me raso el culo me galodon Lucas no vas a morir nooo me vas a morir El hombre de mi jerbo Estupitito ¿Le pifaste? ¿Le pifaste? ¡Me muero! ¡De vuelta! ¡Raptor Alpha! ¡Raptor Alpha! ¡Raptor Alpha! ¡Los alaúúú! ¡Raptor Alpha! ¡Raptor Alpha! ¡Rabia! Voy a intentarlo ¡Jajaja! ¡Gracias!